Llegamos aquí hasta la ciudad de San Lorenzo, en donde quedamos sorprendidos por la cantidad de productos de estos productores. Productos sanos, productos prácticamente sin mucho procesamiento, que por supuesto esto representa mucho alimento para los interesados que pueden ir llegando hasta este punto. Está sobre la avenida, sobre la ruta, digo bien, Mariscal Estigarribia, el punto de encuentro en donde se encuentran estos productores que son de San Pedro, de Caguazú, en fin, de diferentes partes del país que tienen todo tipo de productos. Aquí podemos encontrar lechones para fin de año, podemos encontrar la famosa gallina casera, podemos encontrar frutas, verduras, en fin, una cantidad de productos que por supuesto en esta época del año son bastante cotizados. Pero ya me acompaña Ernesto Sotelo, uno de los organizadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería para contarnos los detalles. Ernesto, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día y gracias por la presencia. Bueno, muchísimos productos producidos por paraguayos, por manos paraguayas. Eso hay que destacar, hay que destacar porque es la feria agropecuaria que organiza la dirección de comercialización, o sea, el Ministerio de Agricultura a través de la dirección de comercialización, dando oportunidad a nuestra gente del campo a venir a ofrecer directamente su producto al consumidor. Justamente la feria es su atractivo porque viene producto fresco, directo de la finca, y generalmente el precio es mejor que en cualquier otro lugar de venta. Y es un trabajo que venimos haciendo mensualmente, dándole oportunidad a la gente. Es un trabajo que nosotros vemos como institución que da resultado porque esta gente que viene del interior, como dijiste, vinieron gente de San Pedro, vinieron gente de Alto Paraná, de Aguazú, de Guairá, de Cazapá, también de Alto Paraná, entonces también de Central. O sea, son gente que vienen a organizaciones de productores, organizaciones de productores que el Ministerio de Agricultura está asistiendo a nivel de campo y esta es la oportunidad que ellos vienen a vender directamente su producto al consumidor y también les sirve de escuela, vamos a decir, porque el mayor problema que tenemos a nivel de campo es la comercialización. Pero mercado, el tema es darle oportunidades para que se vayan a vender juntos. A usted. Bueno, mira, yo les iba a mostrar, Gladys Pablo, acá tenemos el famoso. Tenemos el famoso, el poroto ya, mira, con toda una, con la presentación que dice Asociación de Feriantes, Liberación Potú. Mira, acá tenemos otros productos también. Tenemos el famoso manicuí, acá bien procesadito. Mira, acá tenemos el maíz para la sopa, el queso, así que tenemos una impresionante cantidad. Te doy, Ernesto, este, te doy. Acá bajamos a este. Bueno, doña, ven y comentanos un poquitito los precios, doña. Contanos un poco, a ver, la producción que tenemos acá. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, contanos rapidito los precios y si la gente ya te puede hacer pedido para la fiesta. Sí, harina de maíngo y a 10.000. ¿A 7.000 qué gallina? A 7.000. Grasa a 20.000 y 10.000. Poroto, 10.000. Vamos a mirar acá otros productos. ¿Gallina casera vemos? Sí, a 35.000. 35.000, mira, todo bien embaladito, todo bien higiénico. Sí. ¿Carne de cerdo? 18.000. ¿18.000? Sí, 18.000. Así que precios bastante competitivos, gracias, doña. Precios bastante competitivos tenemos aquí en el lugar. Estamos viendo el maíz en grano también para hacer el famoso chipaguazú. Así que la invitación está hecha. Miren, esto a la parrilla, o así bien liado con verduras en el horno. Yo no les cuento, no me quiero imaginar cómo sale esto de delicioso. Así que les invitamos a que vengan aquí a esta feria ubicada sobre la ruta mariscal Estigarribia en la ciudad de San Lorenzo. Porque esto es lo que hay que consumir. Productos de los productores nacionales que hacen prácticamente con sus propias manos y para ofrecer la frescura de estos productos y llevarlos directamente a la mesa. Así que, Gladys Pablo, la invitación está hecha. Le esperamos por aquí en cualquier momento.